Ok, muy bien, por aquí dice Gabriela Lozoya, dice Meli, eres la mejor, súper talentosa, y los Paco Melifans, te apoyamos y te queremos. ¡Ay, un saludo a los Paco Melifans, hermosos! En verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, no saben, no saben lo que nos ayudaron a mí y a Paco, y esperemos seguir contando con su apoyo porque vamos a seguir luchando, él y yo acá afuera, y muchísimas gracias por todo, y yo nada más escuchaba de ustedes y ojalá que un día los podamos conocer porque son unos hermosos todos. Sí, desde el videochat que tuvimos con Paco precisamente la semana pasada, estaban todos, no, Paco Melifans, que la mejor pareja, no, la verdad, muy bien toda esta gente que se les está entregando, que ya son ustedes ídolos de estas personas, entonces, pues, ¿tienes redes sociales? Twitter, Facebook. Tengo Facebook, Twitter no tengo uno personal, pero ya voy a hacer uno, sí, voy a hacer uno, este, tan pronto sepa cómo, porque no sé cómo manejar el Twitter, pero me van a enseñar y voy a hacer uno y los voy a, y lo voy a sacar para que la gente sepa, porque hay unos, hay unos Twitters míos que los estaban manejando otras personas, y yo les voy a decir a ellos que cuando tenga el oficial que lo pongan ahí para que todo el mundo sepa. Para que sepan y te sigan, ¿no? Sí. Muy bien, por aquí dice Ani García, dice, Paco Melifans, presentes, Meli, eres una triunfadora por tener esa lindísima voz y por bailar súper bien, y también por tener ese noviazo, te envidio, dice, para ser una lindísima pareja, sabes que siempre te apoyaremos en cualquier decisión que tomes, cuídate, muchos saludos desde tu tierra natal, Monterrey, Dios te bendiga, Meli, y a seguir para adelante. Ay, arriba Monterrey, muchas gracias, gracias por todo el apoyo y, y sí, la verdad es que tengo un novio increíble y, y soy muy afortunada de haberlo conocido. Ni se veía, no, ni se notaba, que están muy contentos. Oye, Meli, la despedida, hace ocho días, ¿cómo? O sea, lo vimos, la gente lo siguió, lo siguió en la transmisión 24 horas ahí en la página de la academia, la gente lo vio, después lo retomaron algunos programas, que fue una de las despedidas más emotivas en la academia, porque se les vio sufrir, o sea, era imposible esconder, ¿cómo, cómo, descríbenos un poquito cómo fue esta despedida? Ay, fue un, un sentimiento de impotencia muy grande, yo sufrí muchísimo y, y luego pienso y digo, qué exagerada, porque no es como que se murió ni nada, o sea, lo iba a volver a ver, pero, pero yo sentía muy feo, o sea, como que me lo estaban arrancando y como yo sentí que fue una salida muy injusta, yo estaba, aparte de súper enojada, súper triste, y, y yo no quería estar ahí adentro de la casa sin él, o sea, como había estado tres meses con él ahí, y luego de repente yo no iba a estar, yo sentía que no iba a ser lo mismo, y, y efectivamente, pues aquí estoy una semana después. Oye, ¿lo habrá hecho a propósito Melisa? No, 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 Melisa. No, pero ya era, ya era mi tiempo de salir, ya no, pues sí, así son las cosas, hasta ahí. Si hubiera un, otro concierto de exalumnos, ¿te gustaría? Me gustaría volver a cantar en ese escenario tan hermoso que teníamos Lo voy a extrañar, eso es una de las partes que más voy a extrañar Poder pisar ese escenario tan majestuoso Y tener acceso a llevarle a tanta gente que nos veía los domingos Eso sí lo voy a extrañar Y sí, me gustaría volver a cantar en ese escenario si hubiera un concierto Pero no para regresar a la casa O sea, definitivamente tú no regresarías a la competencia si te dieran la oportunidad No, ya no Que te dijeran directo a la final, Mel No, fíjate que no Ya por algo estoy acá afuera Lo que viviste ya está Ya sé, lo mío ahí está terminado y ya siguen otras cosas Muy bien Y bueno, pues aquí que nos decía Ani García que qué envidia por tener ese noviazo Señores, señores, Melis está guapísima en vivo O sea, no saben, también qué envidia para Paco Bueno, por aquí también dice Carla Hidalgo Tamayo Dice Meli, eres una grande, tienes todo el apoyo de los Paco Meli fans Soy un integrante de Perú Y quisiera, y quiero que sepas que ahora es cuando más te vamos a apoyar a ti y a Paco Los queremos muchísimo ¿Cuáles son tus próximos planes? Carla, desde Perú Desde Perú, wow, muchísimas gracias por tu apoyo No lo puedo creer que de Perú De Perú, no hombre, y los que faltan Estábamos haciendo la cuenta de los países con Paco y bueno, fueron como 6, 7, 8, 9 Wow Así que, ¿cuáles son tus planes Meli? Ahorita, esta semana, estoy viendo, estoy teniendo unas pruebas, unos castings para unas novelas de aquí de Tegasteca Son oportunidades muy padres que voy a aprovechar Y pues lo que Dios mande Yo voy a darle mi todo en las pruebas Tengo uno el jueves y parece que otro el viernes Y pues a ver qué sale Y si sale una oportunidad de ahí, pues me verán próximamente en alguna novela Y si no, pues a ver qué más En La Mujer de Judas Ándele, ahí viene, no se la pierdan por Azteca 13 muy pronto Por aquí dice Mes Velasco Dice Melisa, ojalá te vaya muy bien en lo de la novela Ojalá y vuelvan a ser, que regresen todos los que ya salieron para que regreses tú Dice Mes Velasco Qué lindo, muchas gracias por tus energías y por tus buenas vibras Y te aseguro que yo voy a hacer lo mejor de mí para Si está en mí, si está en mi destino que yo esté en esa novela Pues ahí me verán Y si no, es porque hay algo mejor para mí Esperando Muy bien, muy bien Por aquí también dice Kaylee Brigitte Acevedo Dice, lo mejor para ti, por supuesto Para Paquito Todo lo mejor está por venir Que Dios los bendiga Paco Meli Fans Venezolana Son los número uno Andenle, ya Perú, Venezuela Y yo ya sabía de ella, eh Un saludo para Kaylee Ya me había platicado mi mamá de ella desde Venezuela Que siempre me estuvo apoyando muchísimo Y te mando un besote Muchísimas gracias por todo tu apoyo Y ya ves, ya te conocemos en mi familia Y muchas gracias por tus buenos deseos Muy bien Meli, antes de la academia Cuéntanos un poquito de ti Cómo era Melisa Qué hacía Melisa antes de la academia Antes de la academia yo llevaba dos años viviendo en Nueva York Estaba estudiando comedia musical allá En la Universidad de Nueva York Estaba muy feliz yo Este Yo, mi sueño siempre fue hacer teatro musical Estar en Broadway O venirme acá a Ocesa Y porque a mí me encanta actuar y cantar y bailar Son mis tres pasiones Y pues eso es lo que siempre me llamaba a mí Pero siempre había una parte de mí que decía Y quiero también ser cantante Y quiero... Sí, entonces salió la oportunidad que durante mis vacaciones aquí en... Digo, en Monterrey Regresé en julio Salió el casting de la academia Justo en el momento Sí, hace cuenta que así llegué O estuvo el casting Fui Quedé de representante de Monterrey Y luego me dijeron Bueno, vas al DF en agosto Y yo, ok Vine Me quedé Y decidí que Que iba a aprovechar esta oportunidad Entonces puse en pausa mis estudios Hablé a la universidad en un día, literal No voy a estar este semestre Arreglen todos mis papeles Así en super... Nos vemos dentro de tres meses Un día y luego me vine y ya Claro Sí Y bueno, y miren, nomás vino al casting Y no solo entró a la academia En la fila Señora, yo le cuido a su hija Y no sé Ahorita platicamos de eso Ahorita platicamos de eso Sí ¿A poco no? ¿A poco no? Muy bien Pero mi mamá lo... O sea, yo ni lo conocí Yo no lo vi O sea, yo no lo conocía a él Mi mamá lo conoció antes Ah, sí Pues está bien Primero hay que ganarse a la suegra Sí ¿No? Y luego ya vamos Él muy bien Sí, la verdad La verdad Muy bien, Paco Que los está viendo Paco Este, por aquí dice Betty de la Rosa Te esperamos en la mujer de Judas Suerte Dice Betty de la Rosa Por aquí también Zulema Cota Dice La academia se quedó sin estrellas Tú y Paco iluminaban el escenario Besos Para Paco también De Melifans No, qué bárbaro Gracias ¿Es Zulema? Muchas gracias Saludos a Melifans Muchas gracias por todo su apoyo Y Zulema Este... Qué linda Muchas gracias Muy bien organizados Estos Melifans Apenas Paco o Melisa Y bueno, ahí están Yo no lo puedo creer Todo el apoyo Se siente tan bonito Que haya tanta gente Que nos seguía Y que nos quería Y que tenían buenas intenciones Porque ya sabes que siempre hay gente que no Si te contaba Mira Todavía no aparece Teresa Russo Que ya miren Ya hasta lo ubicamos Aquí mi cámara Más lo sabemos Mande No, 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 no Miren aquí la señora también Ya viene preparada Ya nos platicaron de eso Sí, no, 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 no Que digo, todavía no aparecen Mejor que no aparezcan Y si aparecen Pues les mandamos un beso Como siempre Exacto Por aquí dice Fernando Que nos separa Fernando Un chistoso Dice Meli Estás hermosa Nunca debiste haber salido Tu lugar Era la final Y ganar la academia Pero si el destino Te puso fuera Eso quiere decir Que te esperan mejores cosas Como la telenovela Saliste como una campeona Te amo Melisa Tienes Twitter o Facebook Nuevamente Fernando Fernando Un besote Para ti Muchas gracias Y sí El destino Me puso fuera Por una razón Este Porque tengo Estas oportunidades Que están saliendo Y estoy muy muy contenta La verdad Este Y tengo Facebook Nuevamente Sí, tengo Facebook ¿Cómo te encontramos? Igual Sí, mi nombre Literal Melisa Y Twitter Twitter no tengo Pero ya voy a tener Se los prometo Y en cuanto tenga Van a saberlo Cualquier cosa Escribanle a Paco Que ya se está tardando En sacan Que reciba Ahí todos los mensajes Muy bien Por aquí dice Alexis Martínez Melisa ¿Quién te caía mal De la casa Y quién te caía bien? Empiezan las preguntas Y no fui yo La traía yo preparada Pero me ganaron No, fíjate que ¿Quién? Alexis 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 Martínez Fíjate que nadie Me caía mal Ya sé que Es difícil de creer Que nuestra generación Era muy unida Pero es la verdad Y especialmente O sea, ponle tú Que al principio Sí teníamos Diferencias entre unos Por supuesto No sé si se acuerdan Que Gil y yo Al principio Mira, chocábamos Pero muchísimo Pero ahorita nos amamos Es en lo que yo creo El proceso de que Se iban acoplando ¿No? Claro, sí Porque era Era O sea Por la convivencia Es natural Que de repente Choques Exacto De tanto estar Con las mismas personas Pero luego Entre más tiempo pasas Luego todos nos fuimos Queriendo mucho más Y nos hicimos Como una familia gigante O sea, hasta Emanuel Lo extraño Lo puedes creer Hasta Emanuel Lo extraño Ahorita Nadie me molestaba Como él Este Pero No, a todos Nos queríamos muchísimo Especialmente los originales Ya los nuevos que entraron La semana pasada Pues no los No los No tuve el tiempo De tratarlos tanto Claro, de conocerlos Pero sé que son Excelentes personas Dianela Que salió ayer conmigo Ceci Hermosísima Y Héctor También Se acopló Súper rápido Con todos Y se integraron muy bien Y los nuevos que entraron ayer Pues quién sabe Eso sí Eso sí Ya no sé Porque esos ya no los conocí Y Dianela Que aplicó el Gaby ¿No? De entrar una semana Ay, qué malo Qué mala onda Qué mala onda No, hace rato estuvimos aquí Con Gaby Tiene muchas sorpresas Aquí en Azteca.com Con Franky Con Huicho Ya mañana sabrán Mañana sabrán Exactamente Algo así Eso es todo Hasta aquí Melisa Hasta aquí Por aquí dice Patricia Rodríguez Flaca, un favor Nunca cambies tu sencillez Y ese hermoso ser humano que tienes Te apoyamos Mel Y siempre contarás con nosotros Dice Patricia Rodríguez Gracias Patricia Qué linda Pues espero que Yo me preocupaba porque Pues es un reality Y te ven literal Las 24 horas Y te pueden ver Todo exactamente como eres Y así en En como desnudo Exacto Sí, la personalidad Como reaccionas Y lo que te cae mal Y así Y a mí me daba miedo De repente que Porque yo fui Exactamente como soy Adentro de la casa Así soy En la vida real Y yo decía Ay, ojalá que no le caiga mal A la gente Y no sé Porque de repente tenía problemillas Con unos en la casa Con unos en la casa al principio Y yo decía Híjole Ojalá que la gente no me odie Pero pues Qué bueno que te gusta como soy Sí Porque así soy Y a los que no les gusta como soy Pues ni modo Pues les mandamos un beso Les mando un beso Total Dice por aquí Sunizaray Dice Meli Te va a ir súper padre Saludos Saludos Sunizaray Sunizaray Saludos a Sunizaray Qué padre nombre Sunizaray Te amamos mucho Ojalá sigas para adelante Porque eres súper hermosa Todo Durango te ama Te queremos mucho Te amamos mucho Y yo más obvio Te amo Ay, qué lindo Dice Abraham lo era Gracias Abraham Gracias por todo su apoyo Durango La tierra de mi Gabi Hermosa De Gabi la original Gabi la original Es verdad Por aquí dice Yolanda Pérez Meli We are waiting for you From Grand Rapids, Michigan It's true You let someone In New York Would you leave Paco To follow your dream In New York Bueno Está preguntando Que, bueno Dice que la están esperando Allá en Michigan Y que si dejó a alguien En Nueva York ¿Verdad? Eso ahorita nos va a decir Y que si dejaría a Paco Por seguir su sueño En Nueva York Mira Nueva York Yo vivía en Nueva York No dejé a nadie En Nueva York Yo nunca tuve novio Cuando estaba allá Este Nada más he tenido un novio Y eso fue cuando estaba Más chiquita Y Y a Paco lo amo Y no lo dejaría O sea Obviamente Si me voy a vivir A Nueva York No significa Que voy a terminar Con Paco O sea Seguiríamos juntos Sino que se lo lleva Ah no No Que él me venga visitando No, no Pero Pero si Yo si tengo planeado Regresar a Nueva York En algún punto Porque quiero terminar Mis estudios Y también porque Quiero trabajar allá Exacto Y Paco ya me dijo Que él me apoya En lo que yo haga Y si si me voy Que él se va conmigo Y me visita Y Que les dije Muchachos El amor El amor Él muy bien Muy bien Por aquí dice Van Van Crawford Dice Melisa te amo Saludos desde Veracruz Yo soy rival Por tu amor Contra Paco Que se cuide Ah caray Dice Van Van Crawford Van Van Ay Yo me había dicho A mi mamá de ti Bájatele Señora Pájatele Usted también habla Van Van Pues un busazo Los tendremos que conocer No sé Aquí está Por aquí anda Paco Así que Abusados Abusados Oye Meli Precisamente te vamos A preguntar Todo esto de Nueva York Con Paco ¿Qué pasaría? O sea Tú en Nueva York A lo mejor Paco por acá Una novela Un disco Pues mira ¿Cómo le harías? Los dos Sabemos que Queremos estar en este medio Por mucho tiempo Y sabemos que no es fácil Para parejas Que los dos Están metidos en el medio Exactamente Pero creo que los dos Estamos muy seguros De lo que tenemos Y Y hemos platicado De De Si Si estamos separados Por trabajos O cosas Pero eso no nos va A separar Eso no nos va a impedir nada Porque aparte Ahorita la tecnología Está increíble Y mira Escalpeando Claro Tuiteando Ah no está bien Pero bueno Bueno Todavía no sé cómo Pero sí voy a saber Entonces No se preocupen No se preocupen Melisa se va a sacar Con nosotros Aquí en Azteca Internet Para explicarle Melisa Bueno Ya no terminaste La otra pregunta ¿Con quién te llevabas mejor? Le comentaste que No hubo rencillas con nadie Tú tranquila Pues mira ¿Quién fue así tu camarada? Todos me caían muy bien Con todos Este Con todos tenía una relación bonita Pero los que más van más Y ya deben de saber Éramos los cinco fantásticos Denisha Yo Paco Hanser Y Eric Éramos los cinco Están los cinco fantásticos Sí Y ahorita ya nos fuimos dos Quedan tres Híjole Vamos a ver qué pasa Y estuvo bien feo Que éramos tres Los que estábamos sentenciados Este domingo Y gracias a Dios Yo fui la única que salí Porque ellos dos Eric y Hanser Los dos merecen estar ahí Y seguir luchando por su sueño Entonces yo estaba así Y de repente Nada más siento que alguien Brinca al escenario Y yo nada más volteo Y era Paco Y me abraza Y me abraza Y me dice Todo va a estar bien Y yo sí, ya sé Y me dicen Tranquila, tú tranquila Y luego ya lo bajaron Bájese joven Usted ya Pero eso fue Se entró como superhéroe Tú tranquila Con tu camiseta Con mi camiseta puesta Sí, sí, sí Trae aquí Melisa Voten Muy bien Por aquí dice Elisa Bueno Era desde Colombia Entonces ya llevamos Venezuela, Perú, Colombia Honduras Ande Elizabeth German dice ¿Qué es New London? New London Decía New London CT Connecticut 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 Por eso digo que Connecticut O sea, Estados Unidos Muy bien Entonces Estados Unidos Colombia Venezuela Honduras Perú Ande, ya van cinco Dice Elizabeth German ¿Lo quieres tanto Como para casarte con él? La pregunta La pregunta del millón Este, pues Imagínate así Todo ya preparado En la playa Tu mamá Así como que Diciendo Sí Dices que sí No, la verdad sí Sí, o sea Es el Es el primer Es el primero Con el que siento Que sí Tengo un futuro Con él Y se ven bien Lo proyectan Sí Entonces Qué bueno Muy bien Felicidades señoras Muy bien Aquí la señora Que me está checando Vamos con más comentarios Por aquí Dice Andrea Pita Dice Meli Muchísimo éxito para ti Muchísima suerte Ojalá que des en la novela Eres un excelente cantante Y persona Se ven Hermosos Paco y tú Dios los bendiga Gracias Andrea Gracias Andrea Saludos Este Sí Muy bien Por aquí también dice Fernando nuevamente Dice Meli hermosa Te amo Te voy a extrañar mucho En la academia Ya se acabó sin ti Y sin Paco Nunca cambies Eres hermosa Por dentro y por fuera Gracias Fernando Nuevamente Y Y sí Siento O sea Una de las cosas que Que siento que voy a extrañar Es Poder estar Ahí Y Y que la gente Me siga conociendo Claro Porque Pues Eso era algo muy padre Que te podían ver A la hora que sea ahí Te mostrabas Y te conocían Y Y me da mucho gusto Que Que tanta gente Nos haya seguido Y Claro Y que nos quieran Porque Sin ustedes no seríamos nada Muy bien Pues Fernando Que aquí dice Que es Comentarista En New York University O sea que Desde allá también Nos están escribiendo Es de NYU Yo estaba en esa universidad Desde mi universidad Pues aquí dice Fernando comentarista De New York University Ay un saludo para ti Ahí está Fer Extraño mi universidad Siguienos escribiendo Siguienos escribiendo Tú muy bien Por aquí dice Marifer García Melisa No hagas caso No hagas caso de los malos comentarios Es pura gente envidiosa Ya lo dijo el profe Beto A la gente hermosa como tú Siempre la van a atacar Paco Meli Fans Somos internacionales Texas Ay No bueno Paco Meli Fans No los adoro Los adoro Este Muchas gracias Y pues sí Es difícil Cuando tienes Gente de tanta credibilidad Diciéndote cosas Negativas Porque no tienes Al principio No te queda otra más que creértelas Claro Empieza a dar para abajo Y eso a mí me pasó Durante El primer mes O así O mes y medio O dos meses O casi todo el tiempo O casi el viernes Antes del último concierto Pero Este Pero si es verdad Y yo me di cuenta Y llegó un punto que dije Sabes que No lo estoy haciendo por ellos Lo estoy haciendo por la gente En sus casas Que me apoya Y que Y que les gusta lo que hago Y por ti Y por mí Y porque yo amo Lo que estoy haciendo Y es mi pasión Y es lo que yo quiero hacer Con mi vida Entonces Lo empecé a hacer De esa manera Y fue cuando se notó Que me empezó a ir mejor Claro Marifer Ya estuviste más Tranquila Marifer Tú muy bien Tú sí sabes Muy bien Si dentro de la casa Se vuelve uno yo creo Yo no he estado obviamente Pero se vuelve uno más susceptible ¿No? A lo mejor a los comentarios Claro ¿No? Se están a flor de piel Los sentimientos Sí, todo O sea te hacen así Y empiezas a llorar ya Y en un punto Claro Que explotas Porque todo Es como estar en En una Alguien dijo una vez Una Como metáfora muy Que se me hizo Muy adecuada Que estás como en una lata Y una lata que están así Sacudiendo Sacudiendo Y en cualquier momento Puede explotar Y así estamos todos Y por el encierro Claro, claro Estar todos ahí Con aire reciclado Sin sol Exacto En depresión Con Vas a la psicóloga Y lloras Sí Y luego vas a la revisión Y lloras Y todo el tiempo Estamos llorando Y todo el tiempo Alguien no lava su plato Y le gritas O sea Está Todo se multiplica Ajá Muchísimas Pequeñas fugas ¿No? Así de tengo Ahorita Me peleo con alguien Y grito ¿No? Sí O voy allá y lloro Sí Claro Y pues sí Así es Así es Bueno Por aquí dice Ingrid Retana Dice Eres súper linda Cuéntanos cómo te fue En la prueba que hiciste Para la novela Te queremos mucho Desde El Salvador Muy bien El Salvador Ingrid un saludo para ti Este Hoy fui A Azteca Novelas Pero hoy no fue la prueba Hoy Hoy nada más Tuve juntas con unos productores De algunas novelas Me dieron Para la mujer de Judas Un personaje que estudiar Y mañana voy a ir A unas lecturas Con el Con el director De la novela Que es el maestro Enrique Pineda Que híjole Es un Es un dios ese hombre Es un sabio Él nos dio clases Adentro de la academia De interpretación Y es Yo lo admiro muchísimo Y sería un honor Trabajar con él Y entonces voy a estar preparando Y el jueves Tengo la prueba El jueves tengo la prueba Con cámaras Y con actores Y con todo Ya todo el set listo Para el casting Pues te fue bien En el casting De la academia Y te va a ir muy bien En el de la novela Claro que sí Este Bueno Este Se me ha ocurrido Ya saben que es Uno aquí Con varios chistes Y que nadie la vaya a acompañar A la fila Miren lo que pasa Bueno Por aquí dice José Isaías Bueno Por aquí dice Julio César Hernández Dice Saludos desde China Desde China Desde China Nuevo León Pues dice desde China Pero aquí veo que Que trabaja en algo de Pachuca.com Así que Lo siento mi amigo No nos timaste Ah bueno Pero si estás en China Yo he ido Ah bueno Yo he ido Fui a un mes ahí A un rancho Está muy bonito Muy bien Bueno pues visiten China Nuevo León Visiten China Nuevo León Y Monterrey Por aquí dice José Isaías Rivera Saludos Melisa El mejor de los éxitos Tienes mucho talento Y ya verás Que la Academia Fue un trampolín Y no pasa nada Échale pa'lante Saludos Josué Saludos Josué Y sí Efectivamente Esto es Es solo una plataforma Y es solo el inicio No se acaba Cuando se acaba La Academia El mundo Entonces Aquí para adelante Ustedes van Para adelante Fíjate En lo que dice aquí Shea Torres Dice Tantos momentos Vivimos con ustedes Las cenas Las fiestas Las clases Nos peleamos Con la producción Por Twitter Para que los enfocaran Los extrañaremos Al verlos Las 24 horas Literal Estén en contacto Con nosotros Porfa Saludos desde Monterrey Los quiero mucho Paco Melifans Ey México también Pues que también Es otro país De los que estamos contando Pues claro Pero mira nada más Los traían Checaditos Sí La cena ¿Qué tal la cena? Ay a mí me preocupaba Ay no La cena hermosa Pero ¿qué te preocupaba? Me preocupaba Que nos estuvieran viendo Bueno A mí me preocupaba No No que la gente Estuviera viendo No 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 ¿Por qué Melisa? No Me preocupaba Mis papás Porque Y aquí está la señora O sea que De repente mi mamá En los conciertos Me hacía así O sea que Le diera eso a Paco Y yo Ay ¿Por qué no? Sí un poquito Nomás Pero nos portábamos Muy bien ¿Verdad? Pues sí Hasta donde llegábamos Porque las cámaras Yo opino que sí Nos portábamos muy bien Y Era bien padre Estar adentro de la casa juntos Muy bien ¿La cena? La cena Increíble Que yo estaba muerta del miedo Porque no tenía idea ¿Quién iba a ser? Te llora ¿Qué pasa aquí? Salió actor No 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 Pero Se la pasaron bien ese día Pero sí Sí estuvo hermosísima Y gracias a la producción Y a Paco Que se le ocurrió Fue una noche Que no se me olvidó nunca No yo noté todos esos Como consejos Paco hizo esto Paco hizo el otro Te dije no Para conquistar Sí claro No 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 Muy bien Por aquí dice Lalito Paquicho Dice saludos desde México Te quiero mucho Bueno pues También aquí andamos Melisa Ahora Regresando un poco al programa ¿Qué te pareció? Vamos por etapas Con las nuevas dinámicas Primero el concierto de exalumnos Que regresara Antonio Gabi Y Lisbeth Que Lisbeth es la única sobreviviente Sí Sí es la única que queda Así es Gabi que ya ven que nomás entró Y casi así Buenas tardes a todos Y pa' pues Porque aquí la tuvimos dos veces En video chat Entonces estuvo padrísimo Una vez vino con Huicho Cuando salieron juntos La primera vez Y luego vino Gabi Y yo decía ¿Qué onda y Huicho? ¿Dónde quedó? Ay no Permisa contigo Gabi Pero ¿Qué te pareció esa nueva Bueno esa dinámica De que les dieran la oportunidad Nuevamente? Pues A mí se me hacía algo padre Porque Yo siempre dije Que si yo hubiera salido Me hubiera gustado volver a entrar Pero Pero teníamos Todos la preocupación De que entraran Con ya Ellos ya sabiendo Cómo funcionaba Ya nos habían visto Ya tenían Con estrategia Entonces como que Eso nos preocupaba Pero cuando entraron Ellos tres Creo que Todos estuvimos muy de acuerdo Con Con lo que escogieron El público Y Y el director Y el director Este Porque los tres Eran muy muy talentosos Y ya ven O sea Antonio un vocerrón Sí Gabi también Este Y Lisbeth Y Lisbeth Con disco y todo Con disco y todo Sí Ella muy bien Esa niña está increíble Muy bien Y la decisión Digo Ya sé que fue polémica Y todo esto Pero ¿Por qué Mariana? Ay Digo No estoy diciendo que a lo mejor Digo aquí estuvo Mariana Con nosotros No sí Y a mí me tocó trabajar con ella Yo canté con ella En un concierto Hard and Cold Y me gustó muchísimo Trabajar con ella Y de hecho En el concierto de exalumnos Yo opino que ella fue la que mejor cantó De los De los seis O no sé cuántos eran Sí eran seis Seis Ella cantó muy muy bien A mí me tocó la responsabilidad De decir el nombre A mí me dijeron Tú vas a decir el nombre En ese tiempo En ese tiempo En ese tiempo Éramos seis mujeres Y doce hombres Quedábamos dentro de la casa Ajá Y las mujeres Queríamos regresar a Huicho Y los hombres No estaban de acuerdo Porque era un hombre Entonces Se hizo ahí un lío Porque fue Nos dijeron Haz de cuenta El domingo en la mañana Melisa Tú vas a decir el nombre Pónganse de acuerdo Entonces Todo el día fue Discusiones Y gritos Y Y yo estaba así como que Ya No aguantaba Y los hombres decían No un hombre no Porque ya somos muchos Mujer una mujer Y luego Se ponían a escoger mujeres Y Y pues las mujeres Queríamos a fuerzas a Huicho Porque No porque fuera hombre Sino porque nosotros Queríamos que él volviera a entrar Exacto Y Pero al final de cuentas Los hombres ganaron por mayoría Y Y pues tuve que decir El hombre que ellos escogieron Que no Que 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 estuvo bien Porque Mariana también O sea Todos se merecieron una segunda oportunidad Claro Pero A ver Melisa Fíjate Esta pregunta es muy importante Porque todos Han contestado Casi lo mismo Ajá Si tuvieras la oportunidad De retar a alguien Digo Que ya nos contaste Que a lo mejor No te gustaría regresar A la competencia tal cual Pero Si tuvieras la oportunidad De volver a vivir Algo similar Te dijeran Reta A quien quieras Que estaría dentro De la academia A cantar Para tu entrar A quien retarías Casi todos Han contestado lo mismo En serio Bueno ya le cambiaron Hace dos conciertos Que salió alguien Pero Yo creo que Yo retaría De la generación original Sí De la generación original Porque los no Todos Incluyendo los que ya salieron Ah Incluyendo los que ya salieron Todos Aquí en retarías Que todos estuvieran adentro Tú afuera Aquí en retas para entrar Pero Pero Y significa que Ella Que esa persona Se sale Sí Ay que mal Pues La estaría retando Para intercambiar el lugar Pues voy a decir Que Janilene Ah mira Janilene por primera vez Aparece Una cuenca Ay ves Yo la quiero mucho Janilene Este Y no sé Porque ella No sé Pero Yo creo que era Yo creo que éramos Las que más o menos O sea Ella la tenía en el estilo Más al cero Y así Pero las dos bailábamos Y cantábamos Y como que nos tenían Más o menos O sea Son como del estilo Sí Nos tenían más o menos Así Perfiladas Similar Entonces yo creo que Ella Sería lo más justo Muy bien Y ella ayer me dijo Que ella me sacaría Entonces Ay 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 No nada más Veíamos así tu rostro Y íbamos siguiendo El conciente Que decían ¿A quién sacaría? Melisa 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 Y yo Ay ya Suficiente Ya teníamos la vida Que decía claro Que decía claro Bueno son cosas de la vida Sí pues sí Dije la Rocio Sánchez Ahora la otra dinámica Que fue la de que entraran Nuevos alumnos ¿Qué te pareció? Pues no me pareció justo A mí Porque yo llevaba Tres meses Adentro de la casa Luchando Sudando Llorando O sea Se me hizo Un poco injusto Que les dieran oportunidades A personas que llegaran frescas A poder Quitarnos lugares De la final Pero Pero luego lo pensé Y dije pues Si yo estuviera fuera Y dicen Hay un casting Para entrar a la academia Igual y yo también Hubiera querido ir O sea porque es una oportunidad Para el que sea Y cualquiera la quiere Entonces O sea no era Culpa de ellos También que les dieran Esa oportunidad Exacto Ellos estaban muy en su derecho De querer entrar Y querer luchar Por lo que nosotros También queríamos luchar Entonces Eso estaba como que Dividido Claro Para los que ya estaban adentro Era un sentimiento Porque todos Todos estábamos así O sea Adentro O sea diciendo No, no se vale Y no es justo No sé qué Pero luego ya entraron Y Y ya dijimos Bueno Bueno pues Pues ni modo O sea ya están aquí Y aparte eran personas Muy lindas Entonces Y porque nosotros decíamos Sí no batada Y se las vamos a poner Difíciles y así Pero luego al final Pues no No pudimos Porque Nos cayeron muy bien ¿Quién crees tú Que se adaptó mejor De los primeros De Héctor Dianela Y Ceci Héctor se adaptó Súper rápido Y se integró muy bien Este Y luego Ceci Y con Ceci Me identifiqué mucho Por lo del teatro musical Claro También ella Me dio muy bien Es una niña muy linda Y Dianela Era la más Como apartada Siento que ella tenía mucha No sé si miedo O pena De estar ahí Como que O nomás quería andar Ahí con el Ronald No 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 Pobrecitos Pero No, no, no Pobrecitos Porque ellos se seguían echando Y ellos hicieron un ejercicio De actuación Y luego ya nos los dejaron En paz Pobres Pero Pero sí Pero luego ya O sea Eso fue al principio de la semana Y luego ya Después ya se adaptaron muy bien Y ya Ayer Ayer que salí Ayer que volvieron a entrar Otros nuevos Ajá Yo volteaba a ver A mis compañeros Ya cuando ya me iban a sacar Ajá Y los veía ya como si Como los tres nuevos Como si eran parte De la generación original O sea Y a los nuevos nuevos de ayer Los veía como los nuevos O sea Ya los otros ya los veía como Ya se habían integrado Sí Wow Lo del dinero Yo nomás pregunto Ay perdón Pero a mí eso no me hizo padre O sea No me gustó Dinero en las manos Y vean el dinero Y luego dale la mitad Y Ay Y al final solo nos se va a llevar Y a mí nunca me dieron Ningún dinero Ya lo más perdí Pero Contigo fue con quien dijo Vivi no Que pasen el dinero No creo No No Que dijo pasen el dinero Ay no Ellos ya no tienen Ah no aquí no hay dinero Sí que mala broma Muy bien Muy bien Pero no importa Porque yo no estaba ahí Por el dinero Nadie de nosotros Estábamos ahí por el dinero Estábamos ahí por un sueño Y por Exacto Porque la gente nos conociera Melisa de la casa ¿Qué es lo que más vas a extrañar? ¿Y qué es lo que más disfrutabas? ¿Y qué de plano no te gustó de la casa? Ay No me gustaba que no lavaran los platos Y no me gustaba lo cochino Que estaba en los baños O sea si era Sí Eso era lo que más te gustaba Y no me gustaba el gallo Que nos despertaba en las mañanas Con la granja entera Que de repente nos ponían Pero Pero si voy a extrañar la casa Aunque estaba chiquitita Ajá Era enorme O sea Claro Teníamos todo lo que necesitábamos Allá adentro Toda la producción Siempre nos daba lo que Lo que queríamos Ajá Este Y convivíamos bien padre Porque pues estás encerrada En un lugar Y no tienes nada más que hacer Más que estar con la gente Y platicar Claro Era bien padre La alberca casi no la usé No me gusta mucho meterme a la alberca ¿Por qué no? No sé Es que sí me gusta meterme Pero no me gusta salirme No me gusta el proceso de salirme de la alberca Porque me da frío Ok Entonces Entonces no lo usé mucho Pero voy a extrañar la convivencia Voy a extrañar el ritmo de vida De clase, clase, ejercicio Comer Sí, oye Los tenía Desde temprano hasta la noche Está buenísimo Yo voy a extrañar ahora Tener siempre algo que hacer Exacto Estar activa Me hace que yo voy a seguir viendo el internet Y voy a estar tomando las clases Y ahí voy a estar tomando las clases Y yo les dije a los maestros Que voy a seguir tomando sus clases Exactamente Porque teníamos los mejores maestros Y Así es Los tenían súper bien cuidados No, y además ahorita Paralelo a la academia Tenemos la academia virtual En donde los chicos Están entrando A internet A la página de la academia virtual Y ahí están tomando las clases Con Beto Castillo Con Miguel Manso Con Leslie Uy, que se movía Leslie Él hizo lengua Este Y también Este Con Jenny Que también les ponía Algunas coreografías Entonces También Para Muchas gracias También La gente puede estar Aprendiendo De lo que ustedes aprendieron Claro Está padrísimo Y eso está Eso está padrísimo Porque son los mejores maestros Que hay Así es Para Para entrenarte En todos los aspectos De Pues del medio Exactamente Bueno, vamos a continuar aquí Con las preguntas Después de una pausa Que tuvimos Bueno, vamos a terminar Esta última parte Aquí con Melisa Los críticos Ajá ¿Qué te parecieron los críticos? ¿Eran duros? ¿Eran buena onda? Mira, al principio Mira, al principio Que a mí A mí como que no me querían mucho No sé si se dieron cuenta Pero yo estaba siempre sentenciada Y siempre les chocaba Todo lo que hacía Pero Este Los respeto muchísimo Al principio Al principio yo les tenía mucho miedo Ajá Y Y al principio Fíjate que Gabito era El que se me hacía El más lindo Porque No sé Porque No sé Con su peinado así No sé No sé qué era Pero se me hacía El más lindo Y Chacho me intimidaba muchísimo Sí Porque te ve así Baja la cabeza Y te ve así Nada más con sus ojos Ajá Y Lolita Pues olvídate Ella Y yo Y yo Ex directora de la carrera Sí, no Y me daba un pavor Y luego fuimos a ver a Lolita Cortés A A Peter Pan Ajá Y yo así Y dije Ya me puedes decir lo que quieras No te voy a No voy a decir nada O sea Si quieres Destruirme Destrúyeme Porque eres una diosa O sea No, esa mujer es increíble Increíble Ok Y Chacho Yo tuve la oportunidad De trabajar con él Una vez que él me Que él me montó la canción Porque era suya Ajá Y me dio mucho gusto Porque él me vio trabajar Y vio que no soy una desafinada Que como me decían siempre Que eres una desafinada Y no sabes cantar Y no sé qué Entonces él tuvo la oportunidad De trabajar conmigo Y por eso yo creo que Él ayer me defendió Cuando Gavito Cuando Gavito me dijo Es que tú no estás hecha Para cantar Y estás impedida de cantar Y no sé qué Y Chacho No Si puede cantar Porque él ya sabe Claro Y Lolita también Ha trabajado conmigo Y ella sabe Y pues él Qué injusto Se rompe en género Claro Se puede decir lo que él quiera Es el director de Disney Muy bien Bueno pues ahí está Este Vámonos con más preguntas Por aquí dice Fernando nuevamente Dice Meli ya te agregue a mi Facebook Espero pronto me aceptes Porque te quiero conocer Hermosa Sin ti la academia No es nada Ok Te quiero Y cántanos con tu voz de ángel Ahí está Yo le iba a pedir una canción Ya afuera de cámara Pero de una vez Fernando Fernando Luego te acepto a Facebook No me he podido ni meter No No he Imagino Saliendo Y ustedes no Todavía no Y siento que ya me desacostumbré O sea como que ya no siento La necesidad de traer mi celular Ni nada Yo me vuelvo loco Sí pues sí Yo también era así Bien intensa Con mi Sí Bien así Todo el tiempo con mi celular Y checándome ellos Y todo Y luego pues Te lo quitan Tres meses Y sin saber ni horas Ni nada Y luego salí Y como que ya Pues normal ¿no? Dijiste así Si no traigo Si no traigo No pasa nada Al final tú salen la alarma Ya me tengo que Traigo un reloj Ya me puse mi reloj otra vez Y ni siquiera he visto La hora nunca O sea ni me importa ¿Qué horas son? Ah Son exactamente Y ahora sí podemos saber la hora Porque antes preguntaban Y nos decían No pueden saber la hora Y ahora es bien padre Aprende Muy bien Por aquí dice Lucy Vena Dice Las tías de Monterrey Te mandamos besos Eres una triunfadora Te esperamos con los brazos abiertos Tus tías Lucy Selimar Mari y Carla Besos Ay hermosas mis tías Son amigas de mi mamá Y ya me contó mi mamá Que me apoyaron muchísimo Todo el tiempo Y que se movieron mucho Y iban a todas mis porras Y les agradezco muchísimo Todo el apoyo Y llegando a Monterrey Nos vamos a juntar Y les voy a agradecer Y les mando muchísimos besos Porque Porque no sé Que hubiera hecho Sin su apoyo La familia Gracias por siempre Gracias por estar al pendiente Y cuando mi mamá No podía estar viendo La computadora Que ellas estaban viendo Y le avisaban Y todo Entonces Bien lindos Muchas gracias Y aguas Qué barbaridad Muy bien Por aquí dice Francisco López Dice Dice Melisa Dice Melisa Lo mejor Eres la mejor Saliste con la frente en alto En esta Esta academia Ya no es la misma Sin ti Talento Carisma Presencia Baila hermoso Y canta como ángel Qué más talento quieren Melisa Le quedaste grande A la academia Tú y Paco Los mejores Simplemente los más talentosos Paco se sacó un mil Contigo Ánimo Paco Meli Fans Meli Fans Fans Melisa V Ay qué hermoso Wow Ese Francisco Muchas gracias Francisco Muchísimas gracias Por tu apoyo Y por tus palabras Tan bonitas Y yo también Me saqué un mil Con él Porque es un Es un niño increíble Y Lo quiero muchísimo Que nos anda aquí Checando No te preocupes Me hago un poquito Para acá Por aquí también Dice Carol Subervil Nuevamente Dice No te preocupes Meli Señora también Ponga atención Porque fíjese Yo hice una coperacha En el chat Para comprarle una vida Al José Santín Dice Porque se nota Que no la tiene Ay qué padre Yo quiero conocer A ese José Santín Bueno es más Le mando muchos besos Tiene una bebé Pues sí Gracias por todas Estas palabras Gracias por hablar de mí Es lo más importante Aunque sea mal Dice Dice también Carol Dice hoy se veía tristísima La clase de Leslie Sin ti Me van a operar La próxima semana Termino mucho Y a Paco también De verdad son talentosísimos Me desvelaba mucho viéndolos Hasta suspiraba Con tanto amor Y la van a operar Entonces mucha suerte Suerte en tu operación Y espero que te recuperes pronto Carol ¿Verdad? Carol Carol Super vil Ay voy a extrañar La clase de Leslie No voy a extrañar Es que digo Y el Leslie Show El Leslie Show Era una maravilla Era una maravilla Este muchacho Es que es un personaje ¿Con qué maestro Te llevaste mejor? Leslie Pero alguien No con todos Fíjate ¿Sí? Con todos me llevaba Muy bien No tuviste Sí Meli No te hagas Cántanos algo ¿Qué es? No sé ¿Qué? Pues la que tú quieras Bueno a ver Antes de eso ¿Cuál crees que fue Tu mejor noche? Tu mejor concierto Yo creo que Mi mejor concierto Fue Fue I Will Survive Y desgraciadamente A nadie nunca se lo olvidó Entonces Siempre nada más Me decían Es que no está Como I Will Survive Y es que I Will Survive Y es que No sé qué I Will Survive Y ya Y yo por favor Ya superen eso Porque no me O sea Hasta ayer me dijeron Desde que I Will Survive Ya no mejoraste Y yo Ay bueno Pues ni modo ¿Fue en el concierto Del casting? No No ¿Qué concierto fue? Cinco Fue el concierto cinco Pero luego ya Pero luego tuve Buenas noches Este Más después La once La doce Sí Con Estás en donde estés Y ¿Qué otra? Palabra Palabra No Esa lloré Mucho Nada más Esa que ¿Cuál fue A lo mejor Para ti La La peor La menos buena Yo creo que No sé Cuál fue la menos buena Pero yo creo Bueno Firework Porque ese fue El día que me pusieron El video de mi abuelito Y me destrozó Ah claro Un momento antes Claro Sí Y estuvo muy Y luego me subieron a mi mamá Y la abracé Y lloré más Y luego me dicen ¿Estás lista para cantar? Y yo Sí Y claro que no estaba lista O sea no Pero Pero ya fue culpa de ella Porque le preguntaron Sí Yo creo que Yo creo que eso fue Una de las peores Muy bien Por aquí dice Mayela Tamez Cortés Ay mi tita Estamos viendo tu papi y yo Ay mi tita hermosa papi Los quiero Y un saludo a mi tito Que ya me dijeron Que ya está caminando Y está muy bien Y luchando por mejorarse Y ya los quiero ver A ver cuando voy a Monterrey Espero que Que pueda ir pronto Para Para abrazarlos Porque los extraño muchísimo Muchísimo Ahí está No solo varios países La familia que está presente Dice Meli Vega Pasen mi comentario por favor Dice Me puedes mandar un saludo Meli Porfa eres una gran cantante Y una gran voz Me saludas a Paco también Siempre lucha por tus sueños Hermosa Meli Vega Meli Es mi tocaya Será mi tocaya Meli un saludo para ti Y te mando un besote Y gracias por tu apoyo Y por aquí dice Gaby Zambrano Dice Canta alone Te quiero My friend Dice Ay Gaby hermosa Es una de mis mejores amigas Gaby Y estaba siempre Súper al pendiente de mí Y la quiero muchísimo Muchísimo Es una de mis más incondicionales Ella siempre está apoyando Ay siempre está contigo Sí Y por aquí nada Dice canta alone Vamos nosotros No Que cante ¿Quiere que cante? Sí Canta algo Ándale Ay alone Es que no estoy No estoy caliente de la voz Bueno mira Lo que vas calentando Te leo otro A ver Y fíjate Y es otro país Dice Ey el mío Dice Saludos desde República Dominicana Meli Eres una artista súper talentosa Y completa Anoche iluminaste el escenario Con tu luz Tienes muchísima gente Que te apoya y te quiere Eres muy linda persona Toda una dama Y una guerrera Sabemos que te va a ir muy bien Con todo lo que hagas Nosotros te seguiremos apoyando Ahora es que vas a empezar a brillar Como la estrella que eres Tú y Paco Son la pareja ideal Se nota lo mucho que se quieren Y qué mal Que no los vamos a poder ver Las 24 horas Los queremos y les deseamos lo mejor Paco Meli Fans Internacional presente Ay qué hermoso República Dominicana Un beso Ay Paco Meli Fans Se lo juro que Sí no Yo soy fan de Paco Meli Fans ¿Qué tal? Ahí está Igual y podríamos organizar Alguna convivencia Sí Estaría pronto Para que estuvieran Paco Meli Fans Con Paco y Melisa Estaría bien ¿No? Porque a mí me encantaría conocer A toda la gente bonita Que nos está apoyando Muy bien Bueno vamos a aplicarla Que luego hacen los productores Entra ahorita a la página De la academia Y vota Con quién quieres ver Bueno con quién quieres Ser tu convivencia ¿No? Y de una vez con ustedes Empezamos ¿Te parece? Sí ¿Te gusta la idea? Me parece muy buena idea Ahí está Ya cerrado señores Ahorita que Meli nos hagan Unas tres preguntas Así de lo que platicamos ahorita Para que la gente entre Conteste una trivia Claro Y vengan a ver Ok ¿Sale? Bueno ahora sí Alone Alone No esa no Bueno otra Otra ¿Qué tal? Bueno les voy a cantar Esta es una de mis canciones favoritas Y es con la que audicioné Todos los filtros de la academia Con la que quedé Dentro de la casa Y la cantó Denisha En un concierto No me la dieron a mí Ok Pero a mí me gusta mucho cantarla Entonces las voy a cantar Adelante Body in the Deep De Adele Adelante I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your ship bare See how I leave With every piece of you Don't underestimate The things that I will do There's a fire Starting in my heart Reaching a favorite pitch And it's bringing me Out of the dark The scars of your love Remind me of us They keep me thinking That we almost had it all The scars of your love They leave me breathless I can't help feeling We could have had it all Rolling in the Deep You had my heart Inside Of your hands And you played it To the beat No, 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 señores, señores, yo de verdad es un showsazo Hola, Paco No, la verdad Qué increíble cantos No, 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 no Vámonos Gracias Vámonos Se acabó Esto está increíble Este Meli Qué barbaridad Ay, le mando saludos a mi hermana Mayela Que me dijo que me iba a estar viendo Y no sé si Pero Híjole Iba a estar en su clase de canto Y iba a poner la computadora ahí Y me iba a estar viendo Y te mando saludos Y a Manuel Acosta, mi maestro de canto también De una vez, de una vez Y a mi otra semana también A mi otra semana Regina y Rosana las amo Por aquí dice Emilio Paz Dice Meli Mándame saludos Emilio Paz Saludos para ti Te mando un besote ¿De dónde es? Eh, no dice Nada más dice Emilio Paz Ay, a mí me gusta saber de dónde son Ay, Emilio Qué barbaro Por aquí dice Eh, dice Viviana Muñoz Ay, Viviana Muñoz Dice que Ah, ya se movió esto Bueno, dice Ah, no es cierto Dice Viviana Muñoz Dice Regina Barrera Meli, tu hermana y yo Te queremos Eh, queremos que cantes De Celine Dion Para que luzcas tu voz Todas las amigas de Regina Te apoyamos Un beso desde Monterrey Un beso a Vivi Muñoz Que me estuvo apoyando muchísimo Ella era una de las que manejaba Una de las cuentas de Twitter Que, por mí Y te lo agradezco muchísimo Sí, 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 sí Sí, 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 no sabes Bueno, pues ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Se acabó el tiempo Lástima que te... Bueno, pues nos vamos Meli Muchísimas gracias Gracias a ti ¿Cómo te la pasaste? Muy divertida Muy bien, muy bien Bueno, pues Muchas gracias a todos Recuerden seguirnos en Arroba Academia 2011 Arroba TV Azteca Oficial En el Facebook de la Academia De TV Azteca Síganos La Academia Virtual Que tomen sus clases Los muchachos Meli va a entrar Ahí va a tener otra oportunidad Bueno Este Que entren a todos lados Y pues ¿Qué te parece Si nos despedimos Con algo de Celine Dion Que pide la gente Ok ¿Sale? Vámonos, vámonos Sí, un cachito My love We have seen it all The endless confession The rise and fall As fragile As a child Lately I'm sorry I can't hold a smile But I stand tall To get by No matter how hard I try Did you see? Did you take? Did you notice All my mistakes? Did you find? I can see you in my mind En orden Muchísimas gracias Nos vemos a la próxima Hasta luego Gracias